Vladimir García Escalante, uno de los mejores lanzadores de Cuba y actualmente escogido para refuerzo de la selección de industriales, también atleta destacado el año en Ciego de Ávila. ¿Qué opinión te merece tu selección como atleta de industriales? Bueno, pienso que es una lección no muy esperada, pero contento. Jugar con industriales, creo que en Cuba a todos los atletas que estamos aquí, a todo el mundo le gusta jugar en el latino lleno y más que te está apoyando el público que esté a tu favor, contento de hacer mi trabajo y demostrar la calidad que tengo y sacarle a mi pueblo delante de Ciego de Ávila, que este año no podemos clasificar, pero que sepan que los peloteros de Ciego están en un buen momento. ¿Y tus perspectivas para el próximo año? Nada, seguir conchicando el trufo y dándole lo mejor posible a la provincia de Ciego de Ávila y a nuestro país y felicitarlo por el año nuevo. Yudaris, ¿cuál es tu mensaje para el pueblo avileño en este inicio del 2018? Bueno, primero que nada, saludo a todo mi pueblo que me ha apoyado mucho y también un buen fin de año. Estoy esperando más de mí que voy a dar lo mejor. Este año, aparte de los Juegos Centroamericanos, ¿qué otras metas tiene? Bueno, ahora lo que viene es los Juegos Centroamericanos, de ahí no creo que haya otra competencia. Lo posible es que haya algunos topes de competencia o algo así, pero importante, ¿no?, los Juegos Centroamericanos. Bueno, pues te deseamos muchos éxitos y que sigas en la cúspide de la lucha libre. Gracias.